... Remy y Blas se quieren con locura y están unidos para toda la vida por un riñón. Ella necesitaba ese riñón y Blas no se lo pensó dos veces y le dio el suyo. Hoy hace tres meses de ese trasplante y nos van a contar su historia aquí en Andalucía Directo. Este invierno tan raro. Estas temperaturas tan locas y esta primavera calurosa han vuelto locos hasta los espárragos. No han llegado tarde pero están aquí ya. Gracias a Dios. Esto es nuestra vida. Así es, lo que ven aquí es la vida de muchos agricultores y de muchísimas familias de la provincia de Granada. Y les hablamos de ello y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. No me cierre, a ver. Pero tiene que cerrar, ¿eh? Pues voy a pedir con las cepas. Es que no te cierre, hija. Sí, claro, he engordado y entonces por eso vengo a que menos arregle. Más verduras que la pared está en el traje de gitana, se la ha quedado. Que no cabe. No hay manera, ¿no? Que va, diachino. Que no cabe el traje de gitana, las consecuencias de los potajes de cuarema, de las torrijas, de los pestiños, en fin. Parece que nos adelantamos a la operación bikini, pero cuidado con los regímenes de comida. Enseguida les contamos algo que tienen que saber en esta época en la que mucha gente se pone a dieta en Andalucía porque se acercan las fiestas, las ferias. Se lo contaremos aquí, en Andalucía Directo, en el programa 4505. Muy buenas tardes para servirles. Comenzamos en Jaén con ese supuesto caso de maltrato, de violencia de género. El presunto agresor tiene 79 años. Ha sido detenido tras propinar supuestamente una paliza a su esposa de 83, con la que lleva casada toda la vida. Vamos hasta Jaén. Carolina Cambril ha estado hablando con la víctima de este suceso. Y la prensa local, Carolina, habla de malos tratos que han podido infligirse durante casi media vida. Pues sí, eso dice la prensa local. Han estado casados 50 años y se trata de un caso delicadísimo, modesto, porque a esta hora todavía no tenemos una versión oficial de la Policía Nacional. Así que solo estamos en posición de decir que se trata de un supuesto caso de violencia de género. Como decías, el supuesto agresor tiene 79 años y le propinó una paliza a su mujer de 83. Por estos hechos fue detenido por la Policía Nacional. Ha sido puesto en libertad con género y además se le ha aplicado una orden de alejamiento. No puede acercarse a menos de 200 metros de su mujer. Ella tuvo que ser trasladada al hospital. Hoy se recuperaba de sus heridas. No se ha atendido a través del telefonillo. Reconoce que su marido se enfadó, que la agarró de la cabeza y que la hirió, al parecer, con bastante gravedad. Los vecinos sí nos dicen que oyeron gritos y por eso tuvieron que llamar a la Policía Nacional, que se vio obligada a intervenir. También hemos querido preguntar a los profesionales si estos casos de violencia de género se dan entre octogenarios y nos han confirmado que sí. Y que además es muy llamativo que las mujeres mayores no suelen denunciar estos hechos y que deberían hacerlo. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ha estado ingresada todo el fin de semana porque supuestamente su marido la agredió. Yo vi a un hombre que, vamos, mayor, que parece ser que pegó a su mujer y vamos y lo detuvieron con dos policías, lo agarraron y lo metieron en el coche de policía, lo que vi. ¿A la mujer? ¿La llegaste a ver? Pues lo que vi fue que tenía la cara magulla. Los vecinos del piso de arriba no quieren dar la cara debido a que es un tema escabroso, pero nos han comentado que todas las noches los gritos son constantes y que esto se veía venir. Yo solo vi la policía, la ambulancia y ya está, ya no vi más nada. Imagino que un poco de disgusto en general. Hombre, pues sí, porque más o menos se intuía lo que podía haber pasado. Vino la policía y eso porque hubo agresión entre los dos. Dicen que fue entre los dos que empezaron a pegarse mutuamente. No sé lo que pasaría. A mí me ha dicho una vecina hoy que oyeron muchos gritos y tal y ya pues llamaron a la policía porque, claro. ¿Cuántos coches de policía viste? Pues cinco coches, había la puerta. O sea que había un gran despliegue. Sí. ¿Qué pudo suceder a este matrimonio? No sé, ellos se van bien, siempre se van por aquí bien, siempre estaban bien. ¿Vienen a comprar a tu tienda desde hace un montón de años? Sí, son de toda la vida, veintitantos años que llevan aquí y los conocemos de toda la vida. Lo último que leí en el periódico me sorprendió mucho porque al ver lo que ponía, digo, pues si esta familia, nosotros la hemos visto por la calle que iban de la mano, venían a comprar siempre juntos. El matrimonio lleva 50 años casado, no hay versión oficial de lo sucedido. Acudimos a una asociación contra la violencia de género para preguntar si podría tratarse de un caso de maltrato. Los jóvenes y la etapa adulta es donde más se denuncian y la gente mayor como que no lo ve como un maltrato, lo ve como algo normal y que lo denuncian menos. Lo que pasa es que las personas mayores pues como que no ven la realidad de que es maltrato, entonces lo tapan un poco. Según su experiencia, el maltrato es habitual también en la tercera edad. En cualquier etapa de la vida la solución es la misma. ¿Y qué hay que denunciar? ¿Se tenga la edad que se tenga? Sí, claro. Se tenga la edad que se tenga, se puede salir de eso y hay mucha información, muchos recursos y la verdad que se puede salir, tenga la edad que tenga. Te mereces una vida mejor. En Cádiz informamos del fallecimiento de una mujer de 53 años afectada de lo que parecía en principio un cuadro de gastroenteritis. Esta mujer es natural de Ubrique. El SAS investiga las causas de su muerte y de los vómitos que también sufrieron su hermana y una amiga que habrían comido lo mismo. Vamos hasta Cádiz para conocer la última hora. Lorena Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que sabemos por el momento a esta hora de la tarde y de manera oficial es que el SAS ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo que ha ocurrido. La mujer había salido con su hermana y con una amiga a hacer senderismo y poco después comieron en una venta cercana a Ubrique. A las horas la mujer comenzó a sentirse mal e ingresó en el hospital de Jerez donde horas después falleció. Tenemos que decir que la mujer tenía 53 años. Tú ya lo decías, de Ubrique, una mujer bastante conocida y querida. Lógicamente la noticia ha traído conmoción a este pueblo y esta misma mañana Modesto le han realizado la autopsia. Gracias, Lorena. Estaremos pendientes del resultado de la investigación del Servicio Andaluz de Salud. Cinco, ya son cinco las ocasiones en que han robado en el Centro Educacional de Pino Montano, en Sevilla, cinco veces en menos de un mes. Los ladrones arrasan con todo, desde la maquinaria para hacer el pan hasta la cubertería del bar que hay en el interior. No me puedo creer que esté otra vez aquí porque han vuelto a robar. Ahí están arreglando la puerta. ¿Qué ha pasado? ¿Se han llevado ahora? Ahora toda la maquinaria que no es pesada de la panadería, la pastelería de este hombre. Se han llevado cuchillo, cacerola y el panadero. Está ya, vamos, a ver si viene otra vez porque es un trabajo voluntario que está haciendo él. Porque aquí hay muchos voluntarios, voluntarios que empiezan ya a arrojar la toalla. Bueno, no arrojar la toalla, ya aburrirse totalmente. Y además, muchos jubilados que se gastan un dinero en el tema de los huertos sociales. Y ten en cuenta que esto es un proyecto social. Han robado y le han metido fuego al taller de herrería. El herrero está ahora mismo arreglando algunos de esos destrozos. Pero no quiere salir del estado de ánimo en el que se encuentra. Ahora mismo que está derrumbado es que ya a él, ya es la tercera o la cuarta vez que le roban, le quitan maquinaria. Y son, vamos, una persona voluntaria y los costes de las herramientas que es suyo propio. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Fernando Andaluz de Directo. Yo Pepe. ¿Usted también trabaja aquí? ¿Voluntario? Yo soy responsable de los huertos. ¿Qué pasa? Pues aquí esto es un vandalismo diario. Esto ya nos está poniendo al borde, vamos. Se llevan todo lo que hay y le meten fuego porque allí le metieron fuego. Y huele a quemado, ¿eh? Sí, sí, le metieron fuego ayer. ¿Esto cómo lo han hecho? Pues esto, por lo visto, han tirado en un cable que había aquí atrás. Y al tirar del cable, pues habrá hecho un corto y se ha incendiado. Juan, buenos días. No me puedo creer que otra vez hayan entrado en el bar. Si ya se llevaron los culos de botella que me dijo usted y otras cosas, ¿ahora qué se han llevado? Pues se han llevado las sartenes, los cuchillos, en fin, todo. Los tenedores, los de la cocina. ¿Usted cada vez que abre la puerta del bar se teme lo peor? Lo peor, eso está claro. Ya han entrado cinco veces ya. Este viaje se han llevado los de la cocina, se han llevado los seis paquetes de café que tenía yo ahí. Pues el café que tengo es ese. Ya es que no sé si traer más café o traerlo medio kilo, medio kilo. ¿Usted no ha pensado en arrojar la toalla? No, ¿para qué? Hay que pensarlo. ¿Usted sigue? Yo tendré que seguir, claro. Y esto es mi distracción. ¿Ustedes han sumado las cantidades que se han podido perder por culpa de los cinco robos en este mes? Ha sido incalculable, pero digamos en el taller de electricidad ha supuesto unos 30.000 euros. ¿Solo el taller de electricidad? Si sumamos el bar, sumamos la panadería, sumamos... Gastos de mano de obra, de reparaciones y de todo, ya supera, digamos, una cantidad de horribles. ¿Van a seguir adelante? Claro que sí. No nos aburren. Esta gente no nos aburrirá nunca. Las verduritas que Doña Rosario no entró en el traje de flamenca, madre. Y yo tampoco entré en el traje de gitana, mi mamá. Lo viste el año pasado y ahora estoy más gorda. Sí, sí, como lo oyen. La gente se pone a dieta en Sevilla hasta dos semanas. La razón, la crema llena. Ángela, no restines, por favor. Lo intento. Está estrecho. Si quieres te cojo una talla más, ¿no? Y te lo ha gustado. No, no, no. Ayer me deja este porque yo después voy a hacer una dieta. Venga. Quédense que les cuento cómo se preparan los sevillanos para estar guapos en la Feria de Abril, ahora aquí, en Andalucía Directo. La que sigue es una historia de un buen hombre que por los avatares de la vida se encontró un buen día en la calle. Le conocían como el Sintecho, en Cádiz. Es una historia de solidaridad porque José Manuel, que así se llama, se vio un día hospitalizado con una grave enfermedad, pero la intervención de todos le ha dado una segunda oportunidad en la vida. Esta es su historia. Ya no comía, ni, vamos, no tenía ganas de nada, me quedaba en los cartones dos días enteros, tres días, unos dolores. Dormía ahí en la Plaza de las Tortugas, tenía mi coche en el suelo. José Manuel llevaba cuatro años viviendo en la calle. En los últimos meses, una dolorosa enfermedad hizo que aparecieran en escena sus ángeles de la guarda. En los últimos meses, los alumnos se penetra el suelo. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Campeón. Oye, te has pelado, ¿no? Te han pelado. Me han pelado. Está guapetón, está guapetón. ¿Qué vas a ver? Venga, eh. ¿Cómo te encuentras? Quiero que el hinoja que hoy, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Claro, claro, ahí. ¿Algo estás tú haciendo ahí? Es sencillo, es sencillo. Enséñanoslo porque nos vamos a quedar a comer los dos aquí. Papá con huevo. Papá con huevo, con huevo. Papá con huevo, con huevo. Te estás haciendo la comida porque tú te estás cocinando cada día. Yo cada día estoy cocinando. ¿Te gusta? Claro, me gusta. Y además que se cociné. ¿Y qué estás haciendo? ¿Patata frita con qué la vamos a acompañar? Patata frita con pan de huevo y ajo. Qué bueno, ¿no? Y ya está. José Manuel, aquí están tus dos ángeles de la guarda. La guarda, pero bien guardado, bien guardado que estoy. Carlos, tú fuiste quien dio la voz de alarma, ¿no? De la situación de este hombre. Claro, yo pertenezco a la Asociación Despertar. Los cuatro últimos meses, pues, Manuel estaba muy dolorido. Todas las noches sin dormir, quejándose. Tenían lo que es un tumor. Estuve leyendo el periódico. Y vi el caso de José Manuel. Y bueno, le dije que vengo para ofrecerle una vivienda. Entonces ya, pues, de verdad, él lloraba de verdad, de emoción. Tenemos que decir, Agustín, que esta es una casa con historia. Porque aquí hasta hace muy poquito vivía María de la Hierbabuena. Correcto, aquí vivía María de la Hierbabuena hasta hace un mes y medio aproximadamente, en el mes de febrero. Falleció en el hospital. La verdad, una casita, pues, que ha estado bella, pues, unos 15 años aproximadamente. ¿Cuándo te has vuelto a acosar en la cama? Ya, ya me dolía a mí hasta los huesitos. Ya no te he acostumbrado, pues. Bueno, enseñanos tu habitación, ¿no? Que además la tienes muy... Un poquito todo desordenado, ¿eh? A ver, vamos, desordenado. Más o menos. Bueno, la tienes muy en condiciones. Ah, bien. Bueno, he echado la cama, su manera. ¿Qué habitación más soleada? Sí, esto está todo muy soleado, todo. ¿Te parecerá mentira? Esto, esto es mentira. Esto es la lotería que me ha tocado. En su contrato, por si algún día me se va a la cabeza y me da por vender la finca, que se venda contigo adentro, nunca cesará. ¡Uy, la llor, eh! Contrato de 50 años. Anda, al lado mío. Lo que no envía tú era yo. Increíble, ¿eh? Hay increíble, increíble que haya gente con esa generosidad y con ese corazón. Bueno, ha habido dos momentos trágicos recientes en las carreteras de nuestro país que han abierto el debate sobre la edad a la que se debe conducir. ¿Hasta qué edad es conveniente conducir? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó el pasado mes de marzo? Un conductor despistado de 76 años dejó gravemente heridos a dos hermanos. Se confundió a la hora de tomar la salida de la autovía. Y miren, la que lió. También se despistó un conductor de 86 años que arrolló un pelotón de ciclistas y mató a uno de ellos. Abordamos este asunto. Me tiene que decir para dónde están abiertos los signos. Puede ser izquierda, derecha, arriba o abajo. Tápese un ojo. Este. ¿Para abajo? Sí. ¿Y este? ¿Para la izquierda? Sí. ¿Para arriba? Me tiene que decir qué colores ve. ¿Este qué colores? Verde, amarillo, rojo. Muy bien. Esta persona, Antonio, que tiene 71 años, tiene que renovarse el carné de conducir cada cuántos años. Pues en principio, si toda la revisión que le hacemos está bien, podría ser a cinco años. Si vemos que hay algunas circunstancias que no permiten que se le pueda hacer a cinco años su renovación, pues se le limita el tiempo. Vamos a hacer una prueba de coordinación y de reflejo. Tiene que coger usted esos mandos de forma suave. La prueba le sale dentro de los parámetros normales, o sea que no se considera que tenga ninguna limitación. Y yo me encuentro capaz de coger mi coche, no lo veo el motivo, el por qué me puede a mí prohibir de que yo no pueda coger mi coche e irme a cualquier sitio. José María Méndez, usted es director provincial de tráfico. En España no hay límite de edad para dejar de conducir. Pues sí, efectivamente, para conducir un turismo, una moto, pues bueno, cada vez que se renueva se da una vigencia de 10 años hasta cumplir los 65. A partir de esa edad se da una vigencia de cinco años. Que se pierden muchas capacidades y ciertamente hay bastantes accidentes por personas mayores de una determinada edad. Pues yo creo que el factor discriminante no tendría que estar en la edad. Desde el punto de vista hay que revisarlo. Pero no por nada, sino porque genéticamente vamos cada vez a más mayores. Queremos saber qué opina el gremio de las autoescuelas sobre el debate que hay en la calle, sobre si la conducción se debe limitar o no para personas de determinada edad. Vemos que aunque tiene ya su año, que yo también los tengo, pero veo que se mantiene en forma y veo que tiene soltura y habilidad. Se ha actualizado en cuanto a las normas, ves que está capacitado con la conducción, que normalmente suelen estar en cuanto al manejo del vehículo. O sea que eso es según la energía que esa persona tiene. Sí, no todas las personas de mi edad están bastante ágiles. En la nueva normativa que se cambió, ahora se permite obtener el permiso de conducir sin limitación de edad. Punto importante es que los familiares, las personas del entorno, sean las que valoren principalmente si puede conducir con seguridad o no. Cuando se produce un accidente o se comete una infracción y los agentes encargados de la vigilancia del tráfico nos comunican la posible pérdida de unas condiciones psicofísicas, nos derivamos a nuestros servicios sanitarios. En cifras, el 12% de los conductores españoles son mayores de 65 años. Edad y conducción, un debate que está en la calle. Y hablando de tráfico, atentos al testimonio de Alfonso Ruiz, vecino de Córdoba, 37 años. Una lesión medular le dejó prácticamente, bueno, es muy complicado de contar, pero lo más importante es el final. El espíritu de superación del que ha sido testigo hoy, Carmen Ramos. Además lo he compartido con él, luego lo vais a ver en el reportaje. Alfonso de Inájar está casado, tiene dos niñas de 5 y 9 años, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó postrado en una silla de ruedas hasta el día de hoy. Él dice que vive a su manera, así es feliz, que no es poco. Encontró una salida, una ventana a la esperanza en la bicicleta adaptada, handbike, como la llama él. Ha competido a nivel nacional, a nivel andaluz, se ha llevado muchos campeonatos por delante y ahora su sueño está en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Veremos si lo consigue, él es un encanto de persona y yo me he sacrificado también con él un poquito esta mañana. Miren, miren. Seguro que a ti te ha costado más trabajo que a la que sí. Un montón. Es difícil eso, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? No es tan difícil como parece, está muy bien. A ver. Me comunica que tiene usted una lesión muy grave, ¿eh? Tiene usted una lesión medular. Esa lesión medular le va a atar el resto de su vida a una silla de ruedas porque a día de hoy nosotros no sabemos curar. Alfonso lleva años ofreciendo charlas en institutos y colegios para hablar de accidentes de tráfico. Un coche se cruzó en su camino con 18 años. Él conducía una moto y nada volvió a ser lo mismo. Vamos, esto es una cosa diaria a la que hay que adaptarse. Hay que entrar y salir del coche muchas veces a lo largo del día. ¿Tú viajas solo? Yo normalmente intento ser lo más autónomo posible. Y ahora en el deporte, pues, es una de las cosas que han hecho que yo me adapte a la nueva vida y empiezo a disfrutar. Es ciclismo adaptado. Esto se llama handbike. Handbike, ciclismo con las manos o bicicleta de mano. Alfonso, me ha costado la vida subir. Ahora veremos si puede arrancar. Sí, puede, sí puede. Lleva sin hacer deporte un siglo. Hoy va a sudar. Ya estoy sudando, vamos. Te reto. Vamos. Uf, ya no me muevo más, ¿eh? Alfonso, la conclusión es que un deporte como este puede ayudar a una persona a salir de una situación complicada o a enfrentarse a la vida de otra manera, ¿verdad? Sí, evidentemente. Un objetivo, una lucha. Sí, sí, sí. Simplemente ya es una desconexión psicológica ante tu problema y físicamente, pues, es muy recomendable porque te mantiene y te puede llegar a poner en forma. Tienes dos hijas. Sí. ¿Estás casado? Sí. ¿Tu objetivo ahora es Río de Janeiro? El tuyo y el de toda tu familia, seguro. Bueno, lo intentamos. El inconveniente es el coste económico que puede llegar a tener esta temporada. ¿Dónde radica la fuerza de Alfonso, crees tú? Pues, no sé, en el día a día que tiene, el día a día que él va continuo, cada día sacando más fuerza, cada vez más fuerza, más fuerza y luego ya con el deporte, por supuesto, mucho más todavía. ¿Cómo quieres vivir tu vida, Alfonso? Pues, mi vida, yo intentaré vivirla, como lo digo siempre, a mi manera, intentando disfrutar de lo que pueda, de los momentos que pueda disfrutar y en este momento el ciclismo me ayuda muchísimo a disfrutar de estos momentos. Seguro que conseguimos algo en Río, segurísimo, estoy segura. Lo intentaremos, no será por no haberlo intentado. Pues, de este asunto que tiene muchísima relación con el afán de superación, a este otro de los que protagoniza un empresario de Almería, Francisco, un joven discapacitado que ha visto cumplir su sueño de correr la media maratón de elegido. Bueno, aficionado al deporte y el deporte creo que ha hecho posible en gran medida esta proeza de la que somos hoy testigos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos a Quinta! ¡Ole, ole, 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 ole! Fran, tú animaste a Francisco en silla de ruedas desde hace cuatro años a participar en la media maratón de elegido. ¿Por qué? Pues, porque, bueno, una cosa bonita y ellos también tienen derecho a correr. Y si no pueden por sus medios, pues habrá que, habrá que llevarlo. Francisco, vaya récord. Hora, cuarenta y nueve, veinte kilómetros. ¿Tú la larga hiciste? Sí. ¿Cómo te lo pasaste? Cuéntame la experiencia. Me lo pasé, la verdad, que muy bien. Y había mucha gente que me animaba, incluso a mí y a él. ¡Oye, que la ha cogido el tranquillo, me han dicho! Sí, la verdad que sí. También sirve de entreno para otras carreras y, bueno, así no salgo solo. Los chicos que vamos en silla podemos hacerlo junto con otra gente. Al principio íbamos a hacer la de once kilómetros, pero íbamos también, la gente animaba mucho, y cuando llegamos él me dijo, ¿por qué no la hacíamos entera? Y decidimos dar dos vueltas. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Venga, por la quinta! ¡Vamos! ¡Venga, que ya solo te quedan otros, veinte kilómetros y Fran también! Patricia, tú eres la madre de Francisco, veintidós años, desde hace cuatro años en silla de ruedas por una enfermedad degenerativa. Pero queréis vivir el segundo. El segundo, el momento. Y que ninguna discapacidad tiene el no por respuesta. Que todo se puede. Porque hoy por hoy lo estamos viviendo. Mañana no lo sabemos. Fran ahora ha sido la primera vez que ha probado lo de la maratón, lo de correr y ir acompañado y eso. No hay que quedarse en la casa. Por supuesto que no. Sobre todo es apuntarse a algo, es pasárselo bien. Y no he estado todo el día en su casa encerrado de brazos cruzados. Se lo agradezco a él todos los días cuando me voy con él a correr o cuando es el día de la maratón. Agradecerlo a él porque la verdad que ves las cosas de otra forma y animar a todos los padres que tienen hijos en esta situación para que salgan con ellos. También le creo dar las gracias a los que me prestaron la silla, la asociación. La verdad que sí me ha enganchado. Parece que no puedo salir a correr ahora sin él. Francisco vive al segundo y disfruta cada momento que la vida le da. Su discapacidad no le impide seguir adelante con optimismo y tiene claro que las barreras solo están en la mente. Y tanto que están en la mente. Bueno, ya ven ustedes lo que pasa en Almería, en mangas cortas. No es una grabación del verano, se ha grabado en estos días. Y es que las temperaturas que estamos teniendo en Andalucía, que se lo digan a los malagueños, a los granadinos, hoy estaban con unas máximas en torno a los 25-26 grados. Enseguida hablamos de eso y hablamos de la operación bikini que adelantan algunas a las que no les cabe el traje de gitana este año. Pero antes, le hablamos de esta historia de amor. Mañana es el Día Nacional de Trasplante. Un día antes nos acercamos a dos testimonios reales que nos demuestran la importancia de la donación. Dos luchadores a los que la vida les lleva a formar parte de una lista de espera, a ser intervenidos. Y ahora, a poder contarlo y disfrutarlo. Bueno, qué alegría de que esté aquí Réme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí donde los vemos, Réme acaba de ser trasplantada hace nada, hace muy poquito. Tres mesesitos, tres meses. Y la verdad que muy bien, muy bien. Sin ningún tipo de incidencia. El riñón estaba en perfecto estado, lo cual eso es fundamental. Un hombre sano. El riñón era suyo de Blas, ¿verdad? Y bueno, pues tal cual, como me lo dio con esa generosidad y ese amor, pues yo creo que igualmente así lo he recibido. Y así se ha quedado también en mi cuerpo. Blas no se lo pensó dos veces. Estaba dispuesto a dar su riñón, por ver sana y feliz, a su reme del alma. Le ha ayudado en todos los sentidos y muy concienciado que sabía que quería donar el órgano a su pareja. Me encanta veros cogidos de la mano, ¿eh? No soltáis ni a la de tres, ¿eh? No, no. Así ha sido desde que llegaste aquí. Esto es seguridad, esto es seguridad. Esa mano se ha unido para siempre con el gesto más generoso que puede haber. ¿Cómo fue el momento en el que él te dijo, oye, que yo estoy aquí, que mi riñón es para ti? Bueno, al principio me emocionó, me emocionó mucho. Le dije que no, evidentemente decía, yo voy a intentar por mí misma funcionar todo lo que pueda. Y estuve unos años, o sea, que yo aguanté al máximo todas mis posibilidades y, como digo, todas mis reservas. Porque te entran muchas cuestiones, ¿no? Diciendo, ¿cómo vas a meter a una persona en este tipo de... De implicarla, de decir, de entrar en una operación, anestesia general y demás, y con todo eso que conlleva. Entonces, te cuesta. Una historia muy seria detrás. Pero hay un resultado. Al final, cada uno está en nuestra habitación, en la que es en Carlos Valle. Y al día siguiente, cuando la oí gritar, ya estoy operada, y que sentía perfectamente que había cambiado su vida. Eso es lo más grande, ¿eh? De verdad, eso es lo más grande. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hombre, esto es de por vida, vaya. Esto no se olvida, evidentemente. Ocurra lo que ocurra, eso ya el gesto lo dice todo. Medio kilo de empanada vale cuatro euros. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuánto vale un kilo de empanada? Otro donante generoso hizo posible que hoy Paqui pueda estar dando clase en este colegio de Colmenar. Paqui, esa es la palabra que te cambió la vida. En mi caso fue muy joven, a los 20 años, repentinamente enfermo. Y, bueno, a largo plazo iba a tener que recibir un trasplante para curarme. Esa era la única solución. En los dos años, tres años últimos, antes, previo al trasplante, fue un deterioro, fue como una velita que se iba apagando, se iba apagando. Y la calidad de vida, pues, día a día era peor. A los donantes hay que agradecerles, pues, la solidaridad, ellos no lo ven. Nosotros lo sentimos todos los días, yo todas las mañanas, cuando me dispongo a venir al trabajo, solamente coge el coche y digo, ay, bien, que voy a salir a la calle y voy a trabajar y voy a hacer mi vida normal, porque eso no lo tenía. He aprendido a ser feliz con lo que tengo, con lo que tengo. No me planteo otras cosas. Que tengo este trabajo, la más feliz. Que tengo este coche, la más feliz. Ser feliz con lo que tengo. Y, sobre todo, estar con la gente, pasar momentos con mis compañeros, con mis alumnos, con mi familia. ¿Qué le dirías a esas personas, a esos donantes? Pues, que la vida, que la vida se multiplica, que una donación multiplica vidas. Y, bueno, que yo me vi muy sana, muy sana. Era donante y ¿quién me iba a decir que a los tres años iba a estar yo en esa situación? Su rostro, sus palabras, son el mejor agradecimiento posible a aquellos que donan vida a cambio de nada. Yo también. Guapo. Hoy es el primer día, hoy es el día grande de la primera romería del año en Huelva, la de Piedras Alvas. ¡Viva la vida de Piedras Alvas! ¡Viva! ¡Viva la que más te lo tienes! Flamencas, caballos y romeros hacen hoy el camino hasta el Prado de Osma. Quédense que los acompañamos hoy aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Ahí están ya las primeras romerías y ese solecito, las altas temperaturas del invierno y las que se auguran para esta primavera hacen prever una campaña del espárrago más corta de lo habitual. Lo dicen nuestros agricultores. Eso sí, Carmen González, se pagarán más caros, ¿no? Se pagarán más caros de momento, es lo que sabemos de momento. El tiempo, como decías Modesto, está loco, loco. Recordamos que hace apenas un mes estábamos haciendo frente a esa ola de frío con la nieve en la cara y justo ahora, un mes después, llega una primavera con temperaturas casi veraniegas. Entonces, eso le ha afectado al campo y sobre todo a la campaña del espárrago, que se ha retrasado un mes. Recordamos que en la provincia de Granada son miles de familias las que viven de este cultivo, que, por cierto, esta provincia es la que más produce espárrago de toda Europa. Como les decía, la campaña se inicia un poco tarde, de momento con menos espárrago y con más altos precios. Pero eso sí, con mucha gente que estaba esperando la llegada del espárrago para poder trabajar. Hoy hemos querido compartir ese inicio de campaña en una cooperativa de la Char y miren cuántas sonrisas nos hemos encontrado. Qué buena pinta tienen esos espárragos, Carmen. Un invierno tardío y una primavera que se inaugura veraniega. Nadie ni nada es ajeno a este tiempo loco, loco. Por fin han llegado, han llegado tarde, pero están aquí ya. Gracias a Dios. Con la ola de frío de finales de febrero, los espárragos se lo pensaron antes de salir. Campaña tardía, pero llegó y están, como pueden ver, a tope. Apenas pueden parar para hablar con nosotros. Es que lo que tengo en mi mano, esto que ven es mucho más que un espárrago. Es la vida de muchos granadinos. Trabajo para todo el mundo, ¿no? Un aplauso al espárrago de Granada. Bueno, el espárrago ahora mismo aquí en la zona de Granada es la principal economía que hay ahora mismo. Es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Más vale tarde que nunca y al mal tiempo la mejor de las caras. Aquí tienen el ejemplo. Cerca de un centenar de personas ya trabajan en esta cooperativa de la Char. Cerca de 100 personas y sobre todo mujeres. Un 95% de nuestra plantilla son mujeres. Una imagen que hace una semana era distinta porque no había espárrago. No había nada de espárrago. Nos hemos retrasado la campaña en torno a un mes. Normalmente en una situación normal estaríamos hablando que los comienzos estaríamos en torno a los últimos días de febrero. Últimos días de marzo en los que nos encontramos y prácticamente espárrago muy poquito. Si no fuera por el espárrago, ¿qué? Pues estaríamos paradas, la verdad. Pero mira, hasta aquí. La verdad que veo gente de muchas edades aquí. Pues sí, desde 18 en adelante hasta, bueno, hasta 50 y tantos como alguna. Diez años. ¿Diez años lleva aquí? Ya, claro. Más o menos, sí. Estrenando trabajo. Sí. ¿Tú también? 22 años. 22 añitos, muy joven. Veo gente de más de 50 y de todas las edades. Sí. Buscando trabajo. Lleva ya unos meses. Y ya hasta ahora para la campaña, pues nos viene bien. Sí. ¿Cómo se trabaja con tanta mujer? Pues yo aquí a mi rollo, yo haciendo mis cosas y... ¿A gustito? Yo a gusto, a gusto. ¿Y en este caso tú habías estudiado, habías hecho otra cosa? Sí, de hecho estoy estudiando. Estoy haciendo bachiller a distancia. ¿Estudiando y trabajando? ¿No está mal? Sí. 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 El trabajo de campo que hacen los agricultores y después lo que es la normalización del producto hace que sea un producto de muchísima calidad y que los mercados, mercados nacionales, tanto como internacionales, pidan el espárrago especialmente de España, pero sobre todo el de Granada. De todas maneras. ¿De todas maneras está rico? De todas formas. Aparte dicen que es musano. Mira, en tortillas, en sopa, en todo lo que queráis. Esto en todo lo que queráis. Esto está muy bueno. Y lo que queremos es consumir productos frescos de la tierra y aquí tienen el espárrago. Ahora mismo en temporada. ¿Y hasta cuándo? Para que la gente lo sepa. Estaremos prácticamente hasta la segunda quincena del mes de junio. Después hay una segunda campaña, los meses de septiembre y octubre es cuando tenemos espárrago en la provincia de Granada. El resto del año, pues si queremos consumir espárrago de Granada, aquí tenemos una solución. Producto transformado, producto en conserva, mantiene las mismas propiedades, las mismas vitaminas, pero eso fuera de temporada hay que consumir este espárrago que sigue estando igual de bueno. Tres, dos, uno. Así arranca la campaña. Menos producción que otros años, pero precio de venta mayor. Es la cara y la cruz de un cultivo que pinta de verde muchas hectáreas de Granada. Las agradables temperaturas también se han notado hoy en una de nuestras primeras romerías. ¿Verdad que sí, Teresa? Sí, Modesto, hoy es martes de Pascua, es el tradicional día grande en la romería de Piedras Alba y como estás viendo la Virgen acaba de salir hace unos minutos de su ermita aquí en el Prado de Osma, donde han acudido miles de vecinos, tanto del pueblo del Almendro como de Villanueva de los Castillejos para acudir a saludar a su Virgen. Han acudido ataviados de los tradicionales trajes típicos de flamenco, de gitana y comida, bebida y caballos no han faltado en los siete kilómetros de recorrido que han hecho hasta llegar a la ermita. Los tradicionales vivas a la Virgen tampoco han faltado. ¡Viva la Virgen de Piedras Alba! ¡Viva! ¡Viva la que más te lo tiene! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Vivo! ¡Viva! Hoy es el día grande de la primera romería del año en Huelva, la de Piedras Alba. ¿Ya están ustedes de romería? Sí, por fin y con buen tiempo este año, menos mal. ¿Dónde vais? A Piedras Alba. Esto es una pequeña parada que hacemos, se llama el Puesto del Vino, donde este año la hermandad, que no hay mayordomo, da un refrigerio. Vosotros habéis cogido bien la sombrita aquí, ¿no? Pues sí, porque hace un día de calor, pues como puedes ver, es exagerado. Aquí estamos con la tradición, el huevo duro, aquí en el Puesto del Vino, y bueno, echando el día, como viene. ¿En qué consiste esta romería? Pues bueno, aquí como ves, la primera, y pues estamos con el cambio, la primavera, el primer día, la Pascua, y los cantes, el vinito, y a disfrutar. Yo me siento más feliz, que con veinte novia juntas, que en otros tiempos vivís. ¿Qué traje en esa caja? Pues mira, hasta acá traigo huevos duros y bocadillos, y también un poquito de refresco para los caballistas que vienen del camino. ¿Qué está cogiendo? ¿Los huevos de Pascua? El Pascua de Pascua, ahí. Esto da suerte, ¿no? Sí, pues traemos las pechuguitas, empanadas, el sándwich, pues... Que hay que alimentarse, ¿no? Hombre, porque bebé solo no. Vamos a comer unas... ¿Tú de Andalucía directo? Claro que sí, por supuesto. ¡Andalucía directo! ¿Desde cuándo estáis de Romero? Desde el domingo de Pascua. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta hoy. Hoy se acaba por mala suerte. ¿Hoy es el día grande que sale la vida? Para nosotros, sí. ¿Quién te ha regalado este traje tan bonito? Ha sido un regalo de mi novio. ¿De tu novio para este año para estrenarlo? ¿Y lo vas a Lucy bailando? Por supuesto, claro que sí. Vaya desfile de flamencas guapas que hay aquí. Estos trajes todos nuevos, seguro, para la romería. El mío es un traje... Canastero. Canastero. Y muy sencillo, muy sencillo. ¿Esta es tu primera romería? Sí, mi primera. ¿Porque de dónde vienes? De Galicia. Tú cantabas en Canal Sur, ¿no? Yo sí. ¿Dónde? En Menuda Noche. Y es el tesoro mayor Este jinete que llevo Y es el tesoro mayor Pa' qué que yo caballo bueno Si mi abuelo es el mejor No se compra con dinero Pa' tu abuelo, ¿verdad? Pa' mi abuelo. ¿Qué dice el abuelo? Aquí es el doliente, yo soy el doliente. Emoción el doliente. Emoción y animación a esta hora de la tarde. Imagen en directo que nos llega desde Huelva con la romería de la Virgen de Piedras Salvas. Teresa. Modesto, estás viendo ahora mismo a los tradicionales cirochos, son danzadores que todos los años tradicionalmente en la salida de la Virgen, mientras que procesiona, pues se aglomeran delante de ella para brindarle este baile. Como estás viendo, son algunos muy jóvenes, pero otros hay algunos que tienen más de 50 años. ¿No es así, Juan Manuel? No sé, Manuel. ¿Cuántos años tiene ese caballero de verde que estamos viendo? He dicho que va de verde, que es guión de la danza, que es un poco el guía. Ella tiene, yo creo que 73-74. 73-74 años. Puede ser que lleve 50 años bailando tranquilamente. Y tenemos aquí a la Virgen de Piedras Salvas, un día en el que se elige el mayordomo del año que viene. Se ofrece el mayordomo para sustragar los gastos. Es en este momento en el que se va a hacer y ahora hay alguien que desee ser el mayordomo y hacerse cargo de los gastos de la romería del año que viene. Se tiene que acercar al guión que estamos viendo. Yo no sabíamos de esto muy bien lo que era el guión, pero para que vosotros, los que tampoco lo supierais igual que yo, es ese estandarte que estamos viendo, ¿verdad? Ese es el estandarte, todavía no, es el guión, ese señor que lleva gafas en el centro de la imagen, que no es el momento, todavía no se ofrece nadie, cuando venga alguien levantará esa pieza y entonces ese señor o señora se hará cargo de los gastos de la próxima romería. Estamos todos esperando a que llegue el momento de que alguien se acerque, porque se puede dar el caso que no se acerque nadie. El año pasado así ha sucedido, íbamos esperando un rato aquí, cuatro horas, veinte minutos, media hora y nadie se acercó. Por lo tanto, los dos pueblos, digamos, que sabes que son dos pueblos, Castillejo y El Almendro, los hermanos y la gente, el pueblo en general, se hizo cargo de la mayordomía. El momento de la mayordomía, el mayordomo lo que tiene que hacer es hacerse gastos y hacerse cargo de los gastos y de los preparativos de la romería del año que viene, pero hay muchas veces que por cuestiones de la crisis, pues la gente como que tarda un poquito, pero siempre hay rumorología, ¿no? Sí, pero yo no vengo oyendo nada. O sea, que este año tiene la misma pinta que del año pasado. Y parece ser que, bueno, aquí estamos esperando, esto es un sin vivir, ya verás. Los momentos tradicionales, momentos silenciosos, un poquito aquí se hace todo el silencio porque la verdad que la expectativa es grande. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre. ¡Viva la Virgen de Piedrasalva! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! La Virgen de Piedrasalva es patrona del Almendro y de Villanueva de los Castillejos, con una ermita situada, por cierto, en un bellísimo paraje, en el Prado de Osma, unos 5 kilómetros de la localidad del Almendro. Ahí hemos estado en directo en este día importante para esta parte de nuestra comunidad y en un día en el que la temperatura ha acompañado, sobre todo en Granada y en Málaga. Ya vamos a esta segunda provincia, vean. Bueno, vamos a aguantar un poquito porque vemos que al final se ha presentado alguien, Teresa. Bueno, pues nos vamos a acercar para hablar con ella. María, María, muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Qué le ha llevado a querer ser la mayordoma el año que viene? Gracias, gracias por todo. ¿Qué le ha llevado a ser la mayordoma? La devoción que le tiene, ¿verdad? La devoción que le tengo a la Virgen, que le tengo muchísima devoción. Muchísimas gracias, que lo disfruten. Fue las primeras palabras, como de hecho, en lo que he podido acercarme a María, que es el nombre de pila que tiene esta señora, que ha decidido ser la próxima mayordoma en la romería del año que viene, en el 2017. Y entre felicitaciones, besos y muchísima emoción, pues procesiona delante de su Virgen. Bueno, pues al final ha sido posible, no ha ocurrido lo del año pasado, se lo ha pensado un poquito, pero finalmente apareció María. Por cierto, vamos a hablar de unas cuantas señoras que se llaman María, que tienen una historia muy especial. Antes de terminar el programa, vamos a compartirla con todos ustedes. Como decíamos, vamos a Málaga, donde hoy sí que se ha notado la presencia de una calurosa primaria. Saray, ¿que acabáis de llegar prácticamente? Sí, ayer llegamos a las 3. ¿Desde dónde? Desde Bilbao. ¿Cómo os dejasteis Bilbao en cuanto al tiempo? Lloviendo. ¿Lloviendo? ¿Y os encontráis aquí de repente? Un solazo increíble, vamos, en la playa de maravilla. Oye, quien más los disfrutan son ellas, ¿eh? ¿Os gusta estar en Torre del Mar? Sí. Vamos a mandar un saludo fuerte. Venga. A ver, que el amigo se ha quedado un poco, que no se atreve, ¿no? No, no, estamos fríos ahora mismo. ¿De verdad está el agua para bañarse? Está, está para bañarse un poquillo, una horilla más tarde se calienta un poquillo más y sí está para bañarse el agua. Pero aún así, tomando el sol, sí que está ahí como si fuera verano. Ahora mismo, vamos, sí, si está, vamos, nosotros somos de Córdoba y imagínate el clima que tenemos allí comparado en este, vaya. ¿De verdad está el agua para bañarse o no? Está fenómeno, está el agua para bañarse, sí. Todo lo demás, fenómeno. Me he bañado esta mañana ya. ¿Ya se ha bañado? Sí, el primer baño del año. Oye, como si fuera verano ya. Sí, la verdad que hoy me apetece, ¿eh? Y allá también. Todo día muy bueno. ¿Cómo se está en la playa? Que todavía no estamos ni en abril. De maravilla, de maravilla. Parece verano. Esto ha sido una sorpresa hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con los 25 grados que se han alcanzado hoy en la asarquía malagueña, lo que apetece en la mesa es... Las sardinitas, la ensalada, los calamaritos, las verduritas. ¿Aquí parece que es verano ya? Y es que es verano. Es que tenemos verano, es que no es invierno. Si es que aquí en Torre de Mano es invierno. No es invierno, es verano. Ay, Antonio, el de la ascoa es uno de esos sonidos del verano, ¿verdad? Sí. Ya está aquí casi, ¿no? Ya mismo. ¿Cuánto tiempo lleva usted de espetero? No, 40 años más. ¿Sientan una sardinita aunque estemos en marzo? Ahora, al mediodía, es lo mejor que sienta. ¿Desde dónde viene? Desde Valladolid. Un espetito no puede faltar estando en Málaga. Exactamente. Esa es una de las maravillas que tenéis aquí. Mari, ¿qué es lo que más sale de la cocina? Rosada. Rosada frita. Rosada y boqueroni. La ensalada tampoco puede faltar, ¿verdad? Nada, la ensalada siempre. Con el día que haces fuera, ¿verdad? Cosita fresquita. Cosas fresquitas siempre. ¿Cómo ha sido la Semana Santa? Muy buena, muy buena. Mucho trabajo en la cocina, ¿verdad? El tiempo acompañado, pues mucho trabajo. Oye, y ahora que sigue acompañando, ¿cómo se espera el verano? Bueno, esperemos que bien. Esperemos que bien, bien, bien. La verdad es que con el buen tiempo ya la gente nos demandan que si el espeto, la ensalada, la fritura. Aquí no hay primavera, verano directamente. Verano directamente. Vecina, piotita. Vecina, vecina. Dorada. Me pones seis porque soy muy grande. Seis piotitas con ensaladita. ¿Y con ensalada? No, con tomatito. ¿Con tomatito? Sí, pescadito. Y tu ensalada, algo fresquito, tus tintos. Es que estamos casi en verano, ¿verdad? Parece que es verano. Es que aquí no se nota el invierno, y menos este año. Recién estrenada primavera que nos deja estampas como esta. El anticipo de un verano que, aunque está por llegar, ya es una realidad en días como hoy, en las costas andaluzas. Pues en Málaga nos quedamos ahora, pero por un asunto totalmente diferente. Hablamos de este hombre, Porfirio Gutiérrez González, mide 1,70, tiene pelo blanco, continúa desaparecido desde el pasado 13 de marzo en Vélez, Málaga. Salió a dar un paseo, no regresó a casa, está enfermo de Alzheimer. Vamos a acudir a la llamada de la familia Ana Rufián. Es que son 16 días ya sin ninguna pista. Hay que recordar que nosotros estábamos con ellos días más tarde de esa desaparición, cuando alertábamos y cuando se hicieron también unas batidas por parte de Policía Nacional, de Guardia Civil, Protección Civil y también muchos vecinos que se sumaron. Pero aún así no ha habido todavía ninguna pista fiable. Javi. Nada, el resultado ha sido negativo y sí es verdad, hubo un despliegue bastante grande por parte de Policía Nacional, Policía Local, el Grupo GREA, Protección Civil de Vélez Málaga, Nerja, Rincón, Moclinejo. ¿Se ha peinado prácticamente toda la comarca? Casi toda, por lo menos lo que son, lo que es Vélez Málaga, alrededores y toda esta zona se ha peinado entera, 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 con perros, unidad canina, con helicópteros, drones. Y rastro de Porfirio, pero aún así sus hijos, hablamos con Toni, ¿mantenéis la esperanza de que él puede estar en cualquier sitio? Hombre, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, habido cuenta de que tampoco tenemos noticias por parte de hospitales, ambulatorios y demás, nos hace pensar de que esté vivo. ¿Por dónde creéis que puede estar? Porque sí que tenéis una hipótesis. Pues ahora mismo, sabiendo de que la parte de Belestatua Peiná y todos los alrededores, hacemos hincapié en Málaga, porque él era vendedor ambulante, entonces solía ir a Málaga muy a menudo. Él hablaba a menudo y recordaba esos viajes que le hacía a Málaga cada semana. Cada semana, incluso tres o cuatro días antes, ya después de hablar con mi madre y demás, pues nos comentó de que a las dos de la mañana quería ir a Málaga a comprar unos encargos. Entonces, la obsesión de estas personas con Alzheimer es recordar un poco, recordar o tirar a lo que tenían siempre en su vida, lo que han hecho siempre en su vida, ¿no? Y él iba a Málaga muy a menudo. Todas las semanas iba a Málaga. Descartando la zona de Vélez y alrededores, lógicamente pensamos o queremos focalizar la búsqueda en Málaga. Hay que decir que, bueno, quien más está sufriendo esa desaparición es, lógicamente, su mujer Matilde, ¿verdad? ¿Qué ella cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Muy mal. Es que solo quieren tener alguna pista fiable porque no han dejado en estos 16 días de buscarle, de intentar por redes sociales, por todos los medios, tener alguna pista. Seguimos emitiendo esas imágenes. Lógicamente, después de 16 días a lo mejor podría tener algo de barba, pero ¿queréis alguna pista fiable de por lo menos saber cuál es su paradero? Es que ahora mismo, por nuestra parte, tenemos agotadas casi todas las opciones de búsqueda. Entonces, sí pedimos a todo el que lo vea o algo que nos lo diga para tener algo, una pista donde buscarlo, no sé, algo, algo. La Ciudad Nacional tiene abiertas varias líneas de investigación, entonces pues estamos también pendientes de lo que nos van comentando, nos van diciendo, lo que les llega a ellos. También les llaman alguna que otra llamada han tenido, todos falsas, ¿no? Porque no había nada. Dime, Modesto. ¿Era la primera vez que desapareció de casa? Bueno, no era la primera vez, pero sí que hubo una vez anterior que él se fue, pero volvió inmediatamente al cabo de las horas. Sí, él, en todo ocasión, una vez por la mañana fue precisamente donde él nació, lo que hemos hablado antes de recordar. Salió por la mañana y volvió a la tarde, ya preocupadísimos también estábamos, pero bueno, llegó. Y otro día también a Málaga, también. Sí, fue a Málaga. Claro, con la misma historia de volver a lo que hacía antes, pues también se salió por la noche, se fue por la noche y volvió a la mañana siguiente y no estuvo de vuelta. Pero siempre retornaba, además el camino lo tenía, lo conocía. Él sabe perfectamente cuál es su dirección, en alguna ocasión sí que... Sí, varias veces la policía local lo ha traído a casa y él perfectamente le ha dicho la dirección, calle Cristo de los Vigías, número 24. Bueno, pues nos quedamos de nuevo con esa imagen. Muy bien, ojalá pronto haya... Y lo dicho, colaboración ciudadana, si alguien sabe algo o le ha visto, que se ponga rápidamente en contacto con la Policía Nacional o bien la Policía Local. Gracias, Ana. Un abrazo para esa familia. Continuamos. Sí, sí, como lo oyen. La gente se pone a dieta en Sevilla hasta dos semanas. La razón, la cremallera. Ángela, no respires, por favor. Lo intento. Está estrecho. Si quieres te cojo una talla más, ¿no? Y te lo ajustamos. No, no, no. Ayer me deja este porque yo después voy a hacer una dieta. Venga. Quédense que les cuento cómo se preparan los sevillanos para estar guapos en la Feria de Abril, ahora aquí, en Andalucía Directo. A ver la dieta, a ver la dieta. Bueno, ¿y qué se llevará en las ferias de Andalucía este año? Hoy nos acercamos a una de las últimísimas colecciones andaluzas por los cuatro costados. Las está disfrutando con su mirada atenta, Fernando García Aldón. Y tanto, y tanto, porque me acaban de decir que ellas han llegado para las ferias perfectas, ¿eh? No tienen que subirse a la báscula que les entra perfectamente. Ni tienen que hacer plan de comida de ninguna cosa. Ninguno. Me estaba hartando de reír con el sumario de Inés Porro. Bueno, ¿quieren saber por qué estas dos bellezas están en un lugar como este, rodeadas de arte también? Pues quedarse con nosotros, hombre. Quédense con nosotros porque, Modesto, ahora te voy a decir por qué estas mujeres están aquí. Y te voy a contar también, y les voy a contar a todo el mundo, lo que se va a llevar esta feria. Yo estoy tela de atento, ¿eh? Tela. Después te voy a buscar unos trajecitos cortos, ¿eh? Ahora volvemos. Pues sí, cortos sobre todo, mi hermano. Andalucía, directo. Juan Carlos, desde Málaga, con cuatro mujeres uniformadas. Parece como si fueran peluqueras, no sé. Cuatro, no, seis. Siete. ¿Esto qué es, Juan Carlos? Bueno, es que es toda una familia, Modesto. Aquí los pelos, desde luego, han dado de comer a mucha gente. Ella, María Segura, fue la primera. Y de ella nacieron todos estos vástagos que ves aquí, que se dedicaron a lo mismo, a la peluquería. A hacernos felices a muchos, ¿eh? Con buenos peinados. Y ahora nos van a contar su secreto, porque además hoy están de celebración. Porque hay uno de ellos que celebra años, que cumple años, y vamos a hacerlo aquí en directo. María, ahora me cuenta usted el secreto, ¿eh? De una buena peluquera, ¿verdad que sí? Claro que soy. 91 años, ¿eh? Ojo que ahora mismo volvemos aquí con toda la familia a celebrarlo. 91 años, no sé si en la visa o la tatarabuela, que ya era peluquera, ¿eh? A la abuela, a la nieta, a la hija, a la... En fin. Todas peluqueras y todas marías de nombre. Curioso. Enseguida estamos con ellas. Bueno, ahora es cuando nos damos cuenta de las consecuencias, de esos potajitos de cuaresma que nos hemos comido, de esas torrijitas que estaban tan buenas, de esos pestiñitos tan melosos, ¿eh? Comienza la operación bikini, porque ya están aquí las ferias y las romerías. Y a más de una no le cabe el traje de gitana. Inés Porro. Dame bichuela, de esto, de loro, todo verde, que quiero adelgazar para traer de gitana, ¿eh? Mi arma, este año 40 en 3. Verduras. Maricarmen, ¿qué se va a llevar dos semanas comiendo verde? Por todas las dos semanas o tres o cuatro, mi arma, la que sea. Pescado. País. Dame un pescadito para la plancha para ponerme más... En estas dos semanas nos cuentan los placeros que venden hasta un 20% más del género. La razón. No me cierres, a ver. Pero tiene que cerrar, ¿eh? Pues va a ver cómo lo hacemos. Ángela, no respire, por favor. Lo intento. Muy buena. Hola. ¿Comprando verdurita para usted? Pa' mi no, es pa' mi mujer, pero que a mí me hacen más falta que a ella, ¿eh? ¿Pero por qué están a dieta? Ella, con el traje de gitana, como ya te he dicho, que se le ha quedado más estrecho que la bulleta. Y a mí, fíjate cómo estoy, que tengo una tripa, que estoy peor que el Buda. ¿Que no van a poder ir a la feria con los trajes? Yo, por supuesto, tengo que ir con un bañador porque vamos... ¿Se te va a desinflar el caballo? ¿El caballo está declarado en huelga? María José, ¿venden más ahora en estas dos semanas verduras del tipo calabací, lechuga? Hombre, y pepino, y mucho espárrago, mucho diurético para que la gente entre en los trajes de flamenca. ¿Es verdad? Claro, no, ve que se han hartado de torrijas y de cosas que no debía. ¿Cuándo se compró usted el traje? El año pasado me lo compré. ¿Y qué pasa, que no le cierra? No me cierra. ¿Pero ni con la faja, ni...? No, 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 que estoy más rellenita. ¿No te da más remedio? Que comprarme otro, comer verdurita. ¿Qué es lo que más vende usted ahora? Le hemos pescado blanco, para las mujeres, para que se pongan al régimen. ¿Qué me dice, los caballeros, qué pasa, que no se ponen a dieta? Bien, también se ponen a dieta, claro. ¿Para la feria? Para la feria, yo qué sé, para ponerse más... ¿Se nota en estas dos semanas más venta? Sí, un poquito más. Es que no te cierra, hija. Es que, claro, he engordado y entonces por eso vengo a que me los arregle. Porque es que es del año pasado y es una pena. Mira, 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 vamos a ver la cremallera. No puedo. Se la ha hecho hasta un pliegue. Pero eso se arregla en estas dos semanas, me dice usted. Sí, sí, en estas dos semanas. ¿La solución cuál es? Pues ponerme un poquito más a régimen. Ángela, pues ya está, ¿no? Dos mujeres para cerrarte un vestido. ¿Tú crees que...? ¿Qué me pasa comiendo? Pero te está un poquito chico. Me queda un poquito, pero vamos, en dos semanas yo lo pierdo, ¿no? O sea, este traje te lo compraste hace un tiempo, lo tenías apartado. Sí, lo tenías hace dos meses. ¿Y no te compras una talla más? No. O sea, que ya perdí a la feria. ¿Cómo va? Apretadito. ¿Te sientas en la silla que es la prueba de fuego? Voy a intentarlo. Claro. A ver. Esta es la prueba habitual, ¿no, Carmen? Sí, sí, es la prueba. ¿Qué? No te puedo sentar. ¿Qué no te puedes sentar? Lo rompo. Está estrecho. Si quieres te cojo una talla más, ¿no? Y te lo ajustamos. No, no, no. A mí me deja este porque yo después voy a hacer una dieta. Una dieta de dos semanas. No mucho preguntarte, ¿qué tipo de dieta haces tú? Pues nada, come piña, huevo duro y un poquito de jamón yo. ¿Dos semanas? Pero ojo, que con este tipo de dietas milagro pueden poner en peligro la salud. Las dietas milagro consiguen perder peso momentáneo, pero no es ni mucho menos saludable ni efectivo de cara a un largo plazo en la pérdida de grasa. Pero cuando ya no hay más remedio y te ves que el traje de flamenca no te cierra. Es cierto que se puede recortar en cantidades y acompañándolo con actividad física se puede reducir y estrategias controladas el peso, pero nunca con carencias vitamínicas, minerales, con carencias de alimentos. Así que ya lo saben, con deporte y comida saludable también se consiguen los objetivos. Bueno, pues dentro no estamos ahí, ¿eh? Con dieta o sin dieta, aunque a mí me da que las modelos de nuestra amiga Ángeles Verano, con las que está Fernando García Aldón, no tienen mucha necesidad de dieta. Ahora vamos a explicar el truco. Pues no. Estos modelos se los puede poner cualquiera, no es necesario tener esa figura tan magnífica, ¿no? Por supuesto, y por eso están estas modelos con estos vestidos tan preciosos en este lugar, en esta galería de arte en pleno centro de Sevilla, donde están, bueno, pues conjugando eso precisamente, el arte de un traje de flamenca, de un traje de gitana, con el arte de una galería. Y por eso estamos aquí con Ángeles Verano, con sus modelos. Decíamos de esto que estos trajes se los puede poner cualquier persona. No tiene que ser modelo necesariamente. Para nada. En este caso son dos modelos maravillosas las que lo lucen, pero es un traje típico que lo puede llevar cualquier mujer que se precie de serlo. No sé si es casualidad o no, pero veo mucho azul en estos trajes. Sí, es el color de moda de este año que he lanzado un poco en mi colección de Deja que te mire. Ha sido el nombre de la colección de este año. Está escuchando, estamos escuchando de más, perdona Ángeles. Esa sevillana, podemos escucharla un poquito más, Deja que te mire, no vuelvas la cara, ¿no? Una de las más bonitas y más románticas que se han hecho, por lo menos para mí. Y bueno, es un título muy significativo porque a veces hago ese comentario con mi clienta cuando la estoy probando, deja que te mire y suena, no sé, para mí es un título entrañable. Y el color es un color, es una apuesta muy flamenca. El azul y el negro son colores muy castizos. Y sobre todo, bueno, pues una línea canastera que la lleva un poco cómodo. Veo lunares, veo que siguen estando ahí, no faltan. Claro, es imprescindible. El lunar en feria es algo que no podemos jamás olvidarnos de ello. Sí es verdad que mi sello personal es la mezcla del lunar con el estampado. Y en ello trabajo mucho durante todo un año para, bueno, para llevar a cabo una colección como la que he presentado. Bueno, no solo el azul, vamos a hablar ahora de estos trajes, pero quiero aprovechar, les voy a hacer, como solemos decir nosotros, un atraco. Mira, como estamos en una galería de arte, viene mucha gente a la galería. Y aquí hay blogueros y blogueras de moda. ¿Ah, sí? Que están muy pendientes, sí, sí, de los mejores que hay en Andalucía, ¿eh? Tengo que decirlo. Me alegro. Tienen los mejores blogs de moda y quiero saber qué opinan de lo que están viendo. Pues bueno, nosotros no podemos tener tampoco una opinión muy objetiva porque queremos muchísimo ángeles, pero sí que es cierto que son trajes, tal y como estamos viendo, que están pensados para las largas jornadas de feria. De hecho de que tú empiezas por la mañana, mediodía y ya no te sales hasta que cierras la caseta, y eso es un traje ideal. Los de Ángeles, y Ángeles es experta en eso. Vamos a detenernos en esa imagen porque el mantoncillo, los complementos son también muy importantes. No, sí, la verdad que un traje de flamenca se completa siempre con un gran estilismo y tanto el mantoncillo que lleva la modelo como los pendientes o las flores hacen un todo, ¿sabes? Y queda bastante bien y además en el caso de Ángeles queda como muy gitano. Sí, ¿verdad? Bueno. Oye, Fernando, y una pregunta que yo no he hecho nunca, jamás. Y también va a juego el grueso de la cartera de la persona que se acerca al modelo y quiere adquirirlo. Lo que quieres preguntar es si es asequible para todo el público un traje de Ángeles Verano. Eso. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Eso es. Por supuesto que sí. Hay de todos los precios, para todos los gustos y con todas las características. Sin lugar a dudas, todo el mundo puede acceder a un traje de flamenca. Pero estamos a tiempo porque queda muy poquito para la feria. Estamos ultimando ya los días y encargos ya poquísimos. La verdad es que nos queda el tiempo justo. Trajes de gitana. Un modelo más o menos como este, Fernando, me saldría a mí, pasé para mí. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo cuánto? Hombre, por ser patí, ¿no? Por ser patí. Además, una cosa. Vamos a entrar en este patio. Oye, es precioso el patio. En lugar, dile a Ángeles que nos ha encantado el marco, ¿eh? María, que es la dueña de la casa, de la galería. Precioso. Pero le voy a pedir a Ángeles que venga también para acá porque me decía Modesto que más o menos cuánto, ¿eh? Por sepa él. Tú te lo vas a poner, Modesto. Pero es bueno que la gente sepa que un producto artesano exclusivo y con... Son muchas horas. Pero que son precios asequibles, que a partir de 500 euros se pueden conseguir cosas muy bonitas, ¿sabes? Hechas a medida y con un sello muy personal. Perfecto. Un sello personal como tiene también esta galería. Gracias, María, por acogernos en el centro, en esta galería donde vemos absolutamente de todo y cómo, qué bien se conjuntan también los trajes con lo que hay aquí. Claro que sí. Aquí estamos rodeados de arte. Un traje de flamenca es arte también. Es un trabajo, pues como ella ha dicho, que tiene muchas horas, que es un trabajo exclusivo, especial, hecho por una persona. En realidad es una obra de arte. Aquí, mira, estoy rodeado de obras de arte. Ahí tenemos una obra de arte que vamos a ver ahora, pero Modesto estoy pensando yo que yo te veo más con el rojo que con el azul, ¿eh? Yo, a mí me gusta el rojo y me gusta el azul, los dos me gustan mucho, ¿eh? Pero me gusta en general todo lo que tenga que ver con la línea de ángeles y la línea del verano, ¿eh? De ángeles y de verano, me gusta. Es verdad, es verdad. ¿Esto qué es? Una pieza antigua. Es una gitana muy antigua. No sé cuántos años tendrá, pero mucho. Es una obra de arte. Y también se puede adquirir aquí. Sí, sí, sí. Vendemos antigüedades también. Bueno, no crean que se van a encontrar cuando vengan aquí con estas modelos, porque esto es una iniciativa que se ha celebrado hoy solamente. Y nosotros hemos querido contarla en directo, María Ángeles Verano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí cada año. Gracias. De verdad. Felicidades a los diseñadores andaluces, a nuestros blogueros, a los que nos siguen por Twitter y a gente que hace posible que en claves como estos acojan maravillas como las que hemos visto hoy aquí en Andalucía, directo. Continuamos. Vamos a Málaga para hablar... Ahí están las peluqueras. Una, dos, tres, cuatro... ¿Cuántas generaciones hemos dicho? ¿Cinco generaciones de peluqueras y las cinco se llaman María? ¿De verdad? Sí, pues sí, sí, sí. Cinco generaciones de peluqueras, efectivamente. Empezando por María Segura, que ella ya los peines ya los ha colgado. Ella dice que ya peines ya no coge más, ¿verdad, María? Que ya bastante ha cogido. Ahora lo cogen sus hijas, sus nietas, sus bisnietas. La otra María, María. ¿Cómo se llama usted, María? María Cazorla. María Cazorla, que es la madre de... María José Jiménez. María José Jiménez, que es la madre de estas dos bellezas también que están aquí, que son... Mireya Salazar. Mireya, porque Mireya es María en... En italiano, ¿no? En italiano. Sheila, que ya no se llama María, contigo ya fallaron ahí, ¿verdad? Sí, yo Sheila. ¿Y el pequeñín? Mi hijo, Airam. ¿Cómo era? Que es María al revés. María al revés. ¿María al revés? Sí, Airam es María al revés. Y ellos, pues, quisieron cerrar la saga de peluqueros de esta forma. Mira qué buen pelo trae, ¿eh? Mira qué buen pelo trae aquí el pequeñito. Con ese van a hacer pruebas, sí. No, con ese van a hacer pruebas. Yo decía que hace un rato aquí en la familia miraba y no hay ni un calvo en esta familia. Eso es una alegría, ¿eh? Hasta con bigote, barba, tienen para estrenarse ahí. Sí, 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 sí. Aquí nos faltan pelos. Bueno, pues tú sabes que además hoy están de celulación modesto, porque aquí donde ves a Mireya, hoy está de cumpleaños, cumples 25 añitos. 25 años. Oye, tú te has criado también en la peluquería, ¿no? Desde chiquitilla. Desde los cuatro meses en la peluquería con mi madre. Y tú supongo que igual, con ella. Siempre. Siempre rodeada de pelos. Era mi sueño, mi pasión. Sí. Sí, sí. Además de verlo a ellos, me inculcaba y quería ser como ellos. Fíjate. Oye, y la suerte es que todavía podáis estar todas juntas trabajando en lo mismo, ¿no? Porque toda la familia trabajáis en ello. Toda la familia, incluso estoy casada con un peluquero y mis dos hijas también, sus parejas son barberos también. De verdad que esto es increíble. A mí me tenéis asombrado. Ya sé dónde tengo que venir yo, ¿eh? Cuando me tenga que pegar un buen corte, ¿eh? A buscaros a vosotros. Seguro. Sí, sí. Además, fíjate, el futuro barberito pequeño. Estoy convencido. No puede salir de otra manera, ¿eh? No puede salir de otra manera. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, familia. Son cinco generaciones de peluquero. Yo creo que podemos homenajearlo de una forma muy bonita. Con los 25 años que va a cumplir Mireia, María en italiano, vamos a soplar las velas con ella. Venga, primero a cantar. Las María y los Maríos. Las María y los Maríos. Las María, los Maríos son más calladitos ellos, ¿eh? Barberos también, todos los que ves aquí. Sí, como te digo, con muy buen pelo. En esta familia nos falta el pelo y saben tratarlo muy bien. Con el pelo hay alegría, señores. Sí, vamos a cantar Cumpleaños Feliz. Venga, por esta familia de peluqueros y de María, preciosa. Cumpleaños Feliz, Cumpleaños Feliz, te deseamos todos, Cumpleaños Feliz. Y que no falten los buenos pelos, ¿eh? Para la familia, para que haya trabajo, para todos. Oye, Juan Carlos, vamos a preguntarle a la más veterana, ¿eh? Que si ha cambiado mucho la peluquería en la que ella trabajaba con la forma de trabajar hoy en día. Que si la peluquería de antes y la de ahora ha cambiado mucho. O en lo básico es lo mismo. María, María, usted ha visto las peluquerías de hoy en día. Las peluquerías modernas han cambiado mucho. Bueno, ha cambiado, claro, ha cambiado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cortaban antes ustedes el pelo? Porque imagino que los peinados de ahora... Con rulo. Con rulo, ¿verdad? Ya llevo mucho tiempo. Claro, ella lleva mucho tiempo sin peinar. Modesto, ya cuando ves estas sofisticaciones, ¿verdad? Usted se ha aprendido ya un poquito más. Yo sí, mucho. De hecho, la ve usted muy moderna también, con esos tintes tan atrevidos. Pero eso es que me lo hace mía. Ah. Ella es la que me lo hace. Ustedes se van asesorando, ¿no?, los peinados. Sí, sí. Está muy bien, ¿eh? Gracias. Arriesgando, arriesgando. Bueno, pues lo dicho, familia, que lo disfrutéis muchísimo y que sigamos viendo muchas, muchas generaciones de peluqueros en esta familia. Ya, pero... Enhorabuena, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Venga, brindad. Ahí está, venga, un brindis. ¿Venga? ¿Venga, pues me voy a ponerlo. ¿Venga? María, María también tiene que brindad. ¿Por las cinco generaciones? ¿Por las cinco generaciones? Por las cinco generaciones. Sí, señor. Ahí están. Bueno, pues algún día, Juan Carlos, habrá que ir a hacerles un reportaje, ¿eh?, para verlos en acción. A todos, a los Maríos, a las Marías, a los nietos, a las nietas, ¿eh? Y que nos haga un descuentito, ¿no, Juan Carlos? Hombre, me toca ya, por cierto. Lo mismo me quedo aquí ya a pegarme un corte. ¿Me lo hacéis o no? Sí. Hombre, peluqueros no faltan. Venga, pues aquí me quedo, Modesto. A ver, unas tijeras por ahí, venga. Me ha sorprendido el nombre del niño, ¿eh? Pues la bebe, bebe. María al revés. Ahí, ya me. Toma ya. Bueno, señores, esto es todo hoy en cuanto a Andalucía Directo. Nos llamaba esta simpática familia de Málaga. Hemos querido compartir con todos ustedes esta celebración tan especial y tan singular, ¿eh? En homenaje a tantas empresas familiares que hay en Andalucía. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. Cómanselo todo ahora con Enrique Sánchez. Y no olviden que mañana estará aquí con todos ustedes a la misma hora este veteranísimo y andalucísimo programa que se llama Andalucía Directo.